Lo que puedo decir es que la voy a extrañar, simplemente que me pregunte cómo va mi día. Alena tiene 20 años, ella habla de su madre, Ara Duque, de 54 años de edad, una de las personas que perdió la vida durante el tiroteo el pasado sábado 15 de junio en la ciudad de Round Rock. Es difícil ver que en un minuto estoy hablando, riendo contigo y al siguiente estoy tratando de revivirte, tratando de hacer que te despiertes, porque es un sueño. Pero no lo es, dijo Christopher Duque, con quien Ara llevaba 21 años de casada. Trabajaba para Round Rock Idea Public School y de acuerdo a su hija, ella tenía altas expectativas de los estudiantes, pero al mismo tiempo hacía todo lo que estuviera en sus manos para que cumplieran sus metas. Ella tiene altas expectativas para todos sus estudiantes, pero al mismo tiempo ha asegurado que hace todo su poder para ellos encontrar sus objetivos. Otra de las víctimas que perdió la vida fue Lindsay Kepton, de 33 años. Lindsay ha dejado a su esposo Kevin Bigner junto con sus tres hijos de 7, 4 y un año de edad. Y en un mensaje en las redes sociales, su esposo le escribió como despedida. No sería el hombre que soy hoy sin ti, mi amor. Siento mucho no haber podido traerte a salvo de vuelta a casa. Madres, esposas y mujeres que perdieron su vida debido a la mala fortuna, en un lugar donde se suponía debería haber reinado la música y la convivencia, pero que terminó en un hecho que marcará a la ciudad de Round Rock para siempre. Para Univision, Adrián Treviso.